¡Papá! ¡Papá! Elidia Daniel Laura Delin Crown Fighter Sebastián Lugan ¡Cúmate! ¡Vamos, saltear! ¡Vamos, bien! ¡Separa los pies! ¡Separa los pies! ¡Separa los pies! ¡Separa ahí! ¡Separa! ¡Separa! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Separa los pies! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Separa la barra! ¡Amiréa! Muy bien, juevesse, muérete. ¡Amb anno! ¡Amb anno! ¡Muévete, muérete el red screen! ¡Ana agarri! ¡Ati! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos Daniel, trabaja, trabaja. Llego. Llego. Todavía, todavía sigue. No, este. Como la parada. Vamos, Mike. Raro mantén el tiempo. Vamos, Daniel. Bien, trabaja, Daniel, aquí va. Mato, mando, mando. Se pone en el pierno. A tu suerte. Usted, 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 usted su mano. A peinudilla. Usted su mano, usted su mano. Vamos, rodilla. Abude las manos. Abude. 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 No, ni pierdas, rodilla. Abude. La cuarta, rato. Bien. Bien, que, 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 que. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, campeón! ¡Eso! ¡Vamos, eso! ¡Vamos, vamos! ¡Siga! 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 ¡Siga campeón! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, Siga! ¡Siga! 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 Se devuelven los puntos de competidor azul por alastre de nuestro equipo Se recuerda que no hay alastre de cada uno ¡Vamos, alcalde! ¡Vamos, renueva! ¡Vamos! ¡Vamos, en fe! ¡Vamos, ahí! ¡Sí! ¡Eh! vamos La guardia Eso Vamos hacia acá Vamos Míralo, vamos 30 segundos 10 segundos 10 segundos Tiempo 11 segundos 40 segundos Gracias por ver el video.